Buenas tardes, mi nombre es Modu Job y voy a presentar este artículo titulado Acceso a la atención médica y seguro de salud informal de la comunidad senegalesa. La continua llegada de los inmigrantes en España en la última década conlleva un impacto importante en las políticas sanitarias. Un ejemplo claro de este es el cese de la cobertura de salud universal desde 2012 con la exclusión de los inmigrantes indocumentados de los servicios sanitarios preventivas y primarias. En ese contexto surgen en la comunidad de inmigrantes senegaleses redes de apoyos de tipo informal de financiación que pretenden proporcionar protección sanitaria a la población más vulnerable de esta comunidad. Ese tipo de financiación es comúnmente conocida como tontina. El uso de las tontinas se deriva de las prácticas tradicionales de la sociedad africana con una presencia mayor de individuos de medianos y bajos ingresos. Las tontinas son estructuras informales, es decir, no son reconocidas legalmente por el Estado y su gestión lo suelen llevar sus propios miembros. Este artículo pretende determinar los factores influyentes en no tener un seguro de salud público o privado y también los factores que influyen en la adherencia en las tontinas para los inmigrantes senegaleses. Además, también pretende evaluar la contribución de las tontinas, de ese modo ver si este tipo de financiación sustituye o complementa los servicios del sistema sanitario formal. Este estudio parte de un enfoque cualitativo con una población de inmigrantes senegaleses residente en Granada. Hemos llevado a cabo entrevistas semiestructuradas para evaluar los factores influyentes en la adherencia de los seguros de salud formales o informales. Y hemos llevado también a cabo una descripción de grupo focal para evaluar la contribución de la tontina en el sistema sanitario formal. Los resultados de ese estudio muestran que los factores influyentes en la no inscripción a un seguro de salud formal vienen determinadas primero por el estatus del inmigrante, es decir, si este lleva menos de tres meses en Granada o si lleva más tiempo y no tiene un certificado de empadramiento, pues no pueden tener un seguro de salud público. También la falta de trabajo o de recursos, así como los costes de los seguros privados, influyen negativamente en la inscripción a ese tipo de cobertura. Por otra parte, los inmigrantes dan mucha importancia el hecho de poder seguir un tratamiento en su país de origen, cerca de sus familiares, o poder beneficiar de un tratamiento con la medicina tradicional. Y ese tipo de tratamiento no suelen ser cubiertos con los seguros de salud formales. Los factores que influyen en la adherencia a la tontina son la necesidad de proteger a las personas más vulnerables de su comunidad, como pueden ser los inmigrantes indocumentados, los mayores, así como las personas que están en situaciones de desempleo. También los costes, así como la flexibilidad con el estatus del inmigrante, como los inmigrantes indocumentados, sin certificado de empadramiento, que llevan más de tres meses. Y también el hecho de poder tener en cuenta los ingresos que llevan los inmigrantes, también son factores influyentes en la adherencia a la tontina. Y por último, la confianza. El hecho de que esas estructuras son gestionadas por sus propios miembros, que son conocidos, también influye mucho en la adherencia. Las tontinas proporcionan atención médica, financiando el uso de los servicios sanitarios, tanto en la privada como en la pública, para los inmigrantes que no pueden tener seguros de salud formales. Además, también permite a los inmigrantes de poder seguir un tratamiento cerca de sus familiares, así como beneficiar de un tratamiento con la medicina tradicional. Entonces, ofrece esa alternativa. Este artículo ha puesto de manifiesto un tipo de financiación particular que contribuye en la disminución de los obstáculos garantizando el uso de los servicios sanitarios a una población vulnerable como son los inmigrantes indocumentados. De esta manera, sustituye los servicios de los seguros de salud formales, proporcionando financiación para el uso de los servicios sanitarios a los inmigrantes indocumentados, que no pueden tener esta opción con los seguros de salud privado o pública. Por otra parte, también ofrece a los inmigrantes, tanto a aquellos que tienen seguro de salud privado y pública o pública, y a aquellos que no tienen ese tipo de seguros, de poder beneficiar de un tratamiento cerca de sus familiares en su país de origen, o también tener la alternativa de seguir un tratamiento con la medicina tradicional. Y eso es todo y muchas gracias.